Este viernes 16 de junio, el abogado defensor en el caso de la isla tasajera Rudy Joya interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República en contra de dos jueces del Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, a la fiscal del caso y a los señores Closa Salazar por los delitos de amenazas y actos arbitrarios. De acuerdo al abogado, pedirán la recusación de los jueces Francis Vaquero y Óscar Guandique para que sean sustituidos en la audiencia que se realizará el próximo 19 de junio. Los señores Closa, que sabemos que son los que están peleando las áreas de Isla Tasajera, han dicho en audiencia frente a los jueces que tienen contacto con el gobierno, que precisamente están en comunicación con altos mandos del gobierno para hacer todo este tema de los desalojos. Es por eso que tanto en este caso el líder, don Elmer David Funes, representando a toda la isla Tasajera y este servidor, no tenemos confianza de dicho tribunal de sentencia para que pueda el lunes 19 de junio dar una resolución apegada a derecho. Elmer Funes, acusado de usurpación por parte de la familia Closa Salazar por ser el líder de la comunidad, manifestó que todas las familias han vivido por muchos años en el lugar y que por derecho de ley deben seguir en la isla. Mis hijos, en mi caso, pues tengo tres hijos nacidos ahí, cinco nietos y es un derecho de ley que me permite seguir en la lucha y espero que la Fiscalía ponga atención y investigue a esta familia Closa porque son las familias que le dieron apoyo a la familia de Don Tony Saca y Francisco Flores para que invirtieran fondos en esa isla que ahora como ustedes han podido ver a través de los videos, el estero se ha llevado, todas esas construcciones que hicieron. Informo para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.